La elección de un lavavajillas puede ser una decisión complicada, debido a la gran cantidad de marcas, tipos de modelos y características disponibles en el mercado. Hay una variedad de opciones para elegir, desde los modelos más básicos hasta los modelos de última tecnología con funciones inteligentes. En este vídeo te explicaremos paso a paso cómo elegir un lavavajillas, así que quédate hasta el final del vídeo. Tamaño del lavavajillas. Uno de los principales aspectos a considerar al elegir un lavavajillas es el tamaño. Si el lavavajillas es demasiado grande para el espacio disponible, puede ser una molestia para colocarlo y usarlo. Por otro lado, un lavavajillas demasiado pequeño no considerará la cantidad de platos que deberá lavar. Por lo tanto, es importante considerar el tamaño de la cocina, el espacio de almacenamiento disponible y la cantidad de platos que se lavan con regularidad al elegir el tamaño adecuado. Características. Otro factor importante a considerar al elegir un lavavajillas es el tipo de características que se ofrecen. Los modelos más básicos son asequibles y ofrecen un rendimiento básico, pero no ofrecen muchas características. Por otro lado, los modelos avanzados suelen ser más caros, pero ofrecen una variedad de características, como la tecnología de limpieza avanzada, el ajuste de la temperatura, los ciclos programables, los secadores más potentes y los paneles de control táctiles. Tipo de lavavajillas. Además de las características, hay una variedad de tipos de lavavajillas disponibles para elegir. Los lavavajillas de sobremesa son los más pequeños y asequibles, mientras que los lavavajillas empotrados se integran mejor en la cocina y ofrecen una mayor capacidad. Los lavavajillas portátiles son útiles para cocinas pequeñas, ya que se pueden conectar y desconectar fácilmente. Por último, los lavavajillas de carga superior y de carga inferior ofrecen la misma capacidad, pero los últimos son adecuados para aquellos con limitaciones físicas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos un me gusta a este vídeo. Para ti es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer y a seguir creando más contenidos de calidad como este, para seguir ayudando a toda la comunidad de Ferreidea. Ahorro de energía. Si está buscando un lavavajillas que ahorre energía, hay algunas características que debe considerar. Algunos modelos tienen un ciclo de enjuague de agua fría, lo que reduce el uso de energía para calentar el agua. Los modelos con sensores detectan el nivel de suciedad y los ajustan para usar menos agua y energía. Los lavavajillas con tecnología de aislamiento térmico también ayudan a ahorrar energía al mantener el agua caliente durante el ciclo de lavado. Costo. Uno de los factores más importantes a considerar al elegir un lavavajillas es el costo. Los modelos más básicos son los más asequibles, pero no ofrecen muchas características. Los lavavajillas empotrados son un poco más caros, pero ofrecen mayor capacidad y una variedad de características. Los modelos de última tecnología son los más caros, pero ofrecen características como el ahorro de energía y los ciclos programables. Por lo tanto, es importante considerar el presupuesto y las características deseadas al elegir un lavavajillas. Elegir un lavavajillas puede ser un desafío, ya que hay una variedad de modelos y características para elegir. Al elegir un lavavajillas, es importante considerar su tamaño, sus características, su tipo y su costo. Los modelos más básicos son los más asequibles, pero no ofrecen muchas características. Los modelos avanzados ofrecen una variedad de características, como la tecnología de ahorro de energía y los ciclos programables, pero son más caros. Por lo tanto, es importante considerar el presupuesto y las necesidades al elegir un lavavajillas. En nuestra tienda online ferreidea.com encontrarás los mejores lavavajillas a los precios más competitivos del mercado. Échale un vistazo a la descripción de este vídeo y allí encontrarás los enlaces para ver los lavavajillas que tenemos disponibles en nuestra web. ¿Te has quedado con dudas? Escríbenos en los comentarios y estaremos encantados de resolverlas. Gracias por ver el vídeo, esperamos haberte ayudado a elegir tu lavavajillas. Nos vemos en el próximo vídeo.